la excavación vale, vale, es el límite de excavación corre ir a la caja de chochi, ir a la caja de chochi si, hace cosas raras si quiere desencajar dice, hemos mejorado el multiplayer para que pueda multiplayer vuelve otra vez hemos mejorado el multiplayer para ti, vas a disfrutar mira, 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 mira madre de dios por favor mira, mira, parate pero no, cuando veas que es cuando veas que es parate es que se traba aquí dale palante chochi un poquino está gelatinoso hemos mejorado el multiplayer yo creo que lo han puesto peor que esta base un poco más vale, vale, vale no, ¿verdad? no, 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 no vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.